Mientras no se rompa la cadena de afectos que hace que la llama del flamenco siga pasando de la boca de los padres a los hijos, incendiando los corazones, el flamenco seguirá evolucionando, generando artistas que continuarán asombrando al mundo con su fuerza expresiva y su sensibilidad. Porque el flamenco, desde sus orígenes, tiene vocación universal. Ya lo dijo aquel patriarca gitano, vivan los gitanos flamencos del mundo, estén donde estén y sean de la raza que sean.